Formas de ganar dinero con los inmuebles. Formas hay muchísimas. Una fácil, una que está al alcance de muchos y en especial de la nueva generación, es a través del formato de RUMIS. Esta muchos la practican en la Ciudad de México, en otras ciudades del país también comienza el auge. Y te voy a explicar cómo funciona el modelo y cómo puedes ganar dinero tú con este modelo. Número 1. Un inmueble. En lugar de rentar un inmueble únicamente para ti, renta un inmueble que tenga espacios que puedas compartir. Número 2. Haz el contrato correcto con el propietario del inmueble. Esto es sumamente importante. La legislación prohíbe el subarrendamiento. Esto, si está señalado o no aparece en el contrato, claramente está prohibido. Pero puedes evitarlo o puedes subsanarlo modificando esa cláusula, en la cual le pides permiso al propietario para que te permita subarrendar. De esta forma, ya tienes la libertad de sumar inquilinos. ¿Cuál es la condición? En la condición, tú quedas de responsable ante el propietario. Tú eres el que va a dar las garantías, tú vas a presentar los comprobantes de ingresos, tú vas a llevar al aval o al obligado solidario, y tú vas a ser, como tal, la cara ante el propietario. Todos los demás te van a pagar a ti la renta y tú la vas a transmitir al propietario. De tal forma que si no cobras rentas, aún así tienes que pagarla. Pero el formato es bastante noble, así es que no te inquietes. Una vez que ya tienes el contrato con el propietario, es hora de hablar con los amigos quienes quieren buscar esta primera independencia e irse a vivir lejos de casa de los papás. Rentas un espacio que puede ser con o sin muebles y buscas que los espacios que tienes disponibles cubran el monto total de la renta. Además, te permitan generar un extra. De esta forma, tú vas a vivir sin pagar renta y puedes obtener un ingreso adicional por haber armado la operación. Esta esencia se cumple a todos los niveles. Puedes hacer dinero en pequeño, con rentas de 5 o 25 mil pesos, o puedes hacer dinero a lo grande, con formatos mucho mayores. Te invitamos a que nos sigas y aprendas más a través. Gracias. Te veo en la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!